Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos, sean oficialmente recibidos a un nuevo video. Bueno, hoy estamos nuevamente, repetitivamente de nuevo en Simetrías, como lo pueden ver ustedes en este maravilloso juego de cubitos que saltan, que se transforman en vehículos. Sí, nuevamente, aquí estamos. ¿Qué hay en loco? Por acá hay algo chulo y precioso, como ven estuve recolectando orbes y hijas por ahí. Muchos diamantes. Y... Y... Más cofres. Y... Mejor la voy a quitar porque creo que tiene copia. Y por acá tengo abierta la puertita. Estuve consiguiendo las dos chavecillas por ahí. Y me falta esta que bla, 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 y ya sé cómo se consigue. Y el shalala y el bla, 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 y el bla. Y vamos que por acá... No hay nada de nuevo, nada de desbloqueado. Por aquí tampoco hay nada de... Por aquí tampoco hay nada de... Acá están muchas cosillas por ahí. Muchos cosas por aquí. Ya vimos. Por aquí. Uy... 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 ¿Se puede copiar? No. Le vamos a dar el like. Sí. Como ustedes, espero que también le den like. O like. O like. Más bien pronunciado a este hermoso, humilde, maravilloso y... Vídeo. Si queremos jugar... Vamos a bajarle el volumen. Y no quiere cargar. Ay, por cierto, vamos a bajarle a la musiquierre porque seguramente va a tener copia. Anda a volar. Miramos. Esas hermosas estrellitas. Y... Y... Teyes. Teyes. Vamos. Por aquí, de una vez les aclaro, les confirmo, les noticio, les informo. ¿Qué estoy usando, Hax? Zip. Porque. Y, pues, la última, ya. Oh, yeah. Ah, bueno. Ultimita coin. Es como que te dan doble diamante, ¿no? Pesado. Bueno, veamos por acá qué hay de nuevo en los niveles recientes. ¿Nasic? ¿Qué tengo activado? Aquí. ¿Qué otra cosa tengo activada? ¿Qué? Que extraño. Uy, mira un nivel auto. Uy, el dry out. Uy. Uy. Voy haciendo esto para que no se me apague el telefonillo Aunque sea un nivel interrumpido para ustedes Hermosísimos, bellísimos, guapísimos, sí, guapísimos Jamás había visto tanto lag Ah, ¿qué iba diciendo? ¿Qué decía? Guau, qué bonito efecto Ah, sí, 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 ya me acordé qué decía Comentenme si les está gustando esta forma de... vaya a comentar Los videos o de la forma quieren que los comente Suscríbanse Dale al botoncito ese del like del pulgar Para arriba O para abajo, como yo le voy a dar este nivel No, es broma Le voy a dar a ese botoncito del pulgar arriba Espero que ustedes le den Veamos Y sí, comentenme si les gusta esta forma de... Comentar en los videos Casi me voy para abajo Mira, se puede moquear ese Esta ocasión Mira, se puede moquear ese Ya se puede moquear el pulgar si no quedo callado en los niveles es porque me gusta concentrarme aunque yo con este maravillo con el cual no puedo perder no puedo morir no podre escuchar capaz ese placentero aire que viene el ruidito de cuando pierdes un nivelcito no mas el botonito del leque el señor si ustedes escucharan cantar en la vida real la verdad se sorprenderían porque la verdad quien rayos sabe si cantan asi a una linea de 11 años digan no quien que me esten observando y 2 y 2 y 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 para los que no se acuerden dónde está la última la última coin la última coin oh rayos de poder mejormente mejormente pronunciado dicho mencionado ah por cierto para los que estén en un grado de primaria y aún les estén dejando tareas les recomiendo ver mis videos para encontrar sinónimos de algunas palabras ah ya ya vieron mi nueva estelita unicorniana así como les iba diciendo para los que tengan hermanitos hermanitas brothers familiares de edad corta ay no sé por qué yo digo corta uy pero tendré que la maravillosidad de mi hack hacer eso agarrar la coin ah 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 espero que no me metan copy por los espacios en blanco en donde se escuchan las cancioncitas de los nivellos de los nivellos y a partir de aquí todo va a ser por abajillo ah 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 y ahí estaba la coin ya la observaron ya la observaron y ahora voy a tener que hacerlo desde el principio otra vez porque Que soy tonta y no salte. Bueno. Por cierto, ese sonidito que escuchan no son... Editoría. No es editado. Ese sonido lo produzco yo misma. Totalmente fabricado y hecho en casa. O en este caso, en mi boca. Sería más fácil agarrarla con la nave porque solamente tendrías que ir hasta acá. Ay, mi perrito está llorando. Es que mi mamá salió... Rayos. Y con la nave se pudo. Otra vez. Ah, por cierto. Ahorita que agarre la última coin, les mostraré a mi perrito. Espérenme un segundo. ¿Saben qué? Y me rito. ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? No hay nada aquí todavía. No hay nada aquí todavía. No hay nada aquí. De esta joven... De esta joven guiñera. Hasta luego. Un abrazo fuerte. Cuídense mucho. Y... Adiós. 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 Gracias.